Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Señoras y señores regidores de la Municipalidad de Miraflores. Señor Julio Marrique Sánchez Brenis, subprefecto de Miraflores. Señora Fátima Gomero de Negri, gerente de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Señor Fernando Pereira Díaz, asesor de Movilidad Urbana. Señora Eleonora Silva Pardo, directora, representante del Banco de Desarrollo de América Latina. Señora Patricia Lata, coordinadora técnica de Observatorio Lima, ¿cómo vamos? Señor Juan Tapia, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados de Transporte, PUS Rapid Transit. Señor Alfonso Flores, gerente general de la Fundación Transitemos. Miembros del Comité de Seguridad Ciudadana. Señores funcionarios de la Municipalidad de Miraflores. Distinguidos invitados, damas y caballeros. Vamos a dar inicio al programa el día de hoy con la presentación de un video Lo Hecho Hasta Ahora en Miraflores en temas de movilidad urbana. ¡Gracias! 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 A continuación tendremos las palabras de apertura a cargo del señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, alcalde de Miraflores. Muy buenos días con todos los presentes. Es un gusto tenerlos aquí en nuestra casa. Es un día especial, sin duda, y queremos agradecer de todo corazón y profundamente por su asistencia. Comenzando por nuestro cuerpo de edilicio, señoras y señores regidores, le damos también la bienvenida al señor Julio Manrique Sánchez Breni, su prefecto de Miraflores, a nuestra distinguida mesa de honor, conformada por Fátima y Fernando, a nuestra amiga, a Eleonora Silva Pardo, que es directora de la CAF, y a todos los demás miembros de la comunidad que se han hecho presentes esta mañana. Yo quería iniciar este momento de compartir algunas ideas, contando algunas cosas de cómo llegamos a este plan de movilidad urbana. Creo que si recordamos el video que acabamos de ver, vamos a tener muy claro qué cosas es lo que nos ha inspirado. En primer lugar, ustedes habrán visto que lo que hemos hecho es recuperar espacios públicos. Y ese ha sido el punto de partida para poder desarrollar este plan de movilidad urbana, que además tiene un umbral dentro de todo corto, de cuatro años, porque lo que hemos querido hacer es que cada cierto tiempo este plan de movilidad urbana se revise. No creemos en esos planes de movilidad urbana a largo plazo y escritos en piedra. Este es un plan de movilidad urbana que está sujeto a modificaciones, a mejoras, a la búsqueda de más calidad de vida para los ciudadanos, y por ende siempre tiene que estar en una constante revisión. Sin embargo, hemos dicho que debía tener un tiempo, porque hay una serie de proyectos que se están vislumbrando y que van a trascender, por ejemplo, a la gestión. Para la próxima gestión nosotros vamos a dejar no solamente un banco de proyectos, sino que además le vamos a dejar un marco. Y permítanme regresar un poquito al año 2011. En el 2011 nos permitimos crear un plan integral de ordenamiento vial, que ha sido muy bueno, pero que tenía un acento más en lo que es una obra o varias obras, y lo que nosotros hemos querido ahora concebir con este plan de movilidad urbana es algo muchísimo más amplio, que tenga además como centro al ciudadano la búsqueda de una mejor calidad de vida para este ciudadano y con un respeto muy grande de la jerarquía modal, teniendo al peatón como primer centro, digamos, de atención, después lo que es la promoción de la bicicleta, el transporte público amarrado también con el transporte de mercaderías, para finalmente llegar al uso del vehículo particular. Nosotros estamos acostumbrados a pensar siempre en el vehículo particular. Lo que queremos es un poquito ayudar a que la gente entienda que el desarrollo de las ciudades tiene que tener un respeto claro en esa jerarquía modal. Ahora, los expertos van a comentar de qué se trata este plan, cómo se ha concebido, pero lo interesante del tema es que el mismo, como dije hace un momento, tiene una serie de proyectos que además respetan esa jerarquía modal. Aquí hay temas que están referidos a los peatones, temas que están referidos a los ciclistas, a cómo estamos concibiendo la mejora de la movilidad, aun cuando la movilidad es un tema que por su diversidad en cuanto a decisiones, y esto responde a un fraccionamiento administrativo muy profundo en Lima, que le ha hecho mucho daño también a las decisiones que tienen que ver con la movilidad, pero estamos concibiendo que desde Miraflores se puede irradiar una respuesta que va hacia lo que es la concepción de una movilidad más desarrollada en Lima metropolitana. Para llegar también a temas que tienen que ver con el uso de los vehículos particulares. Y dentro de esa línea, por ejemplo, el estacionamiento subterráneo que tenemos aquí a la espalda, es parte de una facilidad para que los vehículos no estén en las calles. En el año 2011, cuando recién comenzamos nuestra gestión, nuestra primera gestión, encontramos la avenida Larco llena de estacionamientos a la mano izquierda. Eran estacionamientos antitécnicos. Eran estacionamientos donde las personas llegaban a tratar de estacionarse y mientras que buscaban el estacionamiento se armaban largas filas. Y esas filas, no solamente eran filas, sino que venían acompañadas de bocinazos, autos semiparados que emitían más emisiones, si es que cabe el término. Y esto generaba una problemática que hoy no tenemos en Larco. Recordemos también que en Larco no teníamos una ciclovía. Hoy tenemos Larco con veredas más anchas, pensando en el peatón, con veredas inclusivas, con una banda podotáctil, con también semáforos con sonido para las personas que tienen alguna discapacidad visual. Tenemos las 13 cuadras del arco con la ciclovía que une la avenida Arequipa y también el orden que hemos puesto para que los vehículos del transporte público vayan por un carril segregado. Eso mismo, hace más de año y medio, estamos tratando de reproducir en diagonal. Lamentablemente, por razones de naturaleza política, Lima Metropolitana nos ha venido, digamos, haciendo que no podamos hacer esto, o sea, congelando este proyecto. Pero quiero anunciar que después de mucho esfuerzo, la semana pasada ya se nos delegó facultades para hacer lo mismo que hicimos en Larco, en la avenida Diagonal. Entonces vamos a tener la diagonal con veredas más anchas para los peatones, con el complemento de la ciclovía que todavía falta realizar ahí, y evidentemente con una mejor fluidez también de tránsito que estamos visualizando. Todavía seguimos peleando algunas delegaciones de facultades, pero creo que eso es parte de lo que le corresponde a cualquier gobierno. No pelear, sino concertar, negociar, dialogar para conseguir los resultados. Y yo utilizo este término medio coloquial que dice peleando, pero en realidad estamos negociando para poder tener también una delegación de facultades para poder mejorar lo que es la subida de balta, donde pensamos hacer una oreja que termine influyendo en una mejor salida con un giro a la derecha una vez que uno sube de la zona de la playa por la bajada balta, o la subida balta en este caso. Entonces tenemos una serie de cosas que se han vislumbrado y al final voy a reservarme para contarles algunas dos o tres propuestas de importancia que estamos trabajando. Comenzamos a trabajar esto según un cronograma que aparece en la última parte del plan, en el 2017, y esperamos que muchas de estas cosas estén terminadas de plasmarse en el 2020. Como les dije hace un momento, son cosas que de repente, o mejor dicho, cosas que no vamos a nosotros ver como gestión, que sí, y si la gracia de Dios lo permite, las vamos a ver como ciudadanos, pero las dejamos como un legado para la siguiente gestión sin duda. Esto es un poco el marco que tenemos nosotros de este plan de movilidad urbana. En el año 2016 yo preparé un trabajo que tuvo que ver con un asunto académico, netamente, o sea, no tenía que ver con el tema directamente de la municipalidad. Y en ese trabajo académico yo plasmé de alguna manera un compromiso también de poder tener este plan de movilidad urbana. Y es algo que, con gratitud, podemos decir que ha nacido. Y en ese momento decíamos nosotros, el Distrito de Miraflores cuenta con un plan integral de ordenamiento vial, como les decía hace un momento, con énfasis en la infraestructura. Y además, en 2016, decíamos también, se viene implementando un plan de desarrollo urbano para los próximos 10 años. Este plan de desarrollo urbano ya ha sido aprobado por el Consejo y está en manos de Lima Metropolitana para su consagración. Esperemos que no pase mucho tiempo y que pueda ser consagrado. Y decíamos también en el 2016 que se había comprobado que aún no se tenía un plan de movilidad urbana tal como ocurre en muchos de los distritos de la capital. O sea, éramos parte de los distritos que teníamos esa carencia. Una de las cosas que más nos hemos dado cuenta es que una mala movilidad, una mala concepción de la movilidad, impacta tremendamente en temas como la productividad laboral, la mejora de la calidad de vida, además que nos impide acceder oportunamente a servicios básicos de educación y salud, que obviamente también tiene un retorno muy grande en la productividad. Y todo esto, a veces sin darnos cuenta, tiene un impacto muy grande en la economía, una mala movilidad tiene también un impacto en el mercado y en el crecimiento y en el dinamismo del país. Por eso que hay un compromiso muy grande en ese aspecto. Decíamos también en el 2016 que proponíamos desarrollar un plan de movilidad urbana a partir de un estudio particular que se había hecho y hemos trabajado con la Gerencia de Desarrollo Urbano y con los asesores muy intensamente, se los digo con toda sinceridad y con alegría. Creo que tenemos cosas importantes que se van plasmando. Y por ejemplo, aprovechando la presencia de Leonora y su equipo acá, también hemos nosotros hecho algunos trabajos con la CAF para medir temas relacionados con el uso de la bicicleta, número de viajes, temas que tienen que ver con posibilidades de poner servicios de transporte complementario de bicicleta. Y en eso estamos. Ya finalmente, después también, nada es fácil en la administración pública, pero después de más de un año de estar yendo y viniendo al Ministerio de Economía y Finanzas, tenemos un proceso de selección que tiene a un ganador en los últimos días y que estamos visualizando ya lo que va a ser la firma del contrato. Contrato que para tenerlo saneado hemos tenido que recurrir al Ministerio de Economía y Finanzas para que el Ministerio nos diga que es un contrato autosostenible, que no comprometía al Estado y que vamos a poder tener servicio de bicicletas públicas como en el primer mundo, como un tema complementario acá en Miraflores. Ahora, también somos conscientes que la bicicleta es un elemento más. No proponemos que, por ejemplo, una persona de 80 años se monte en una bicicleta y se vaya a trabajar a la Molina o al Callao. Lo que proponemos es que eso sirva para viajes, sobre todo, de cercanía, viajes cortos, como un complemento. Y por eso decimos que cuando tengamos esto de tomar una bicicleta en un sitio y dejarla en otro lugar, nos va a ayudar muchísimo para poder de pronto ir de un lugar hasta el metropolitano, dejar en una estación la bicicleta y así darle facilidad a las personas. En ese estudio al que hacía alusión del año 2016, medimos si las personas estaban dispuestas a usar bicicleta. Y encontramos algo que es impresionantemente revelador. 43% de la población consultada estaría dispuesta a usar una bicicleta. Pero eso sí, ¿qué nos pedían? Nos pedían algo a cambio. Y eso es lo bueno de estos estudios y estas cosas. Más seguridad vial y, como parte de esa seguridad vial, buenas ciclovías. Y entonces, eso también es un mensaje para nosotros que nos compromete y, como parte de los temas de este plan de movilidad urbana, también hay una visión para mejor desarrollar las ciclovías, no solamente en su número, sino en su calidad, sobre todo. Entonces, estas son algunas pinceladas que yo quería compartir con ustedes y ahora vamos a dejar a los técnicos para que puedan hacer la presentación del caso. Y finalmente, terminaremos, si es que alguno de ustedes considera que hay alguna pregunta que hacer, con algunas preguntas para poder generar un diálogo. Quiero decirles que tenemos el plan de movilidad urbana en un CD, para los que lo quieran. No lo hemos impreso en ejemplares como este, porque sería no solamente oneroso, porque tiene un costo, sino que también estamos pensando en nuestro planeta, en la conservación del planeta. ¿Cuántos árboles menos se talan si es que tenemos menos uso de papel? ¿No? Entonces, creemos que la mejor forma de entregar el plan de movilidad urbana, para quienes lo requieran, es a través de un CD que está debidamente quemado. Muchísimas gracias y ahora escuchemos a los técnicos. Agradecemos las palabras de nuestro alcalde Miraflores, señor Jorge Muñoz Wells. Y a continuación tendremos la presentación del plan de movilidad urbana a cargo del arquitecto Fernando Pereira Díaz. Nos recibimos con fuertes palmas. Gracias. Buenos días con todos. Gracias. Gracias, alcalde. Yo voy a pasar rápidamente a tratar de resumir un poco el plan de movilidad que hemos desarrollado. Como ustedes vieron, es un libro bastante denso, tiene una cantidad de propuestas, análisis, y me ha tocado la responsabilidad en este momento de ser la voz de un grupo de especialistas, de técnicos, de profesionales que han trabajado en la Gerencia de Desarrollo Urbano, de la Municipalidad, en la Gerencia de Obras Públicas, en la Gerencia de Movilidad. Me toca a mí hacer la presentación de un esfuerzo conjunto que hemos llevado a cabo, digamos, en el último año, en los últimos años y medio. Y quería empezar un poco por decir, bueno, cómo explico cuál es el problema, cómo resumo ese libro de diagnóstico a este auditorio en una lámina. Entonces, digamos, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido, tratamos de reflejarla en esta. Los problemas que Miraflores tiene, que todos los vivimos y que no vamos a mencionarlos ahora, pero los vivimos todos los días, para mí tienen, digamos, dos elementos. Hay factores internos. Miraflores genera cerca de 76 mil viajes diarios, pero recibe 299 mil viajes diarios. Esta es una información que hemos tomado de un convenio que tenemos también como parte del programa, digamos, de apoyo institucional con telefónica, es un sistema que nos provee de una información valiosísima para estimar los deseos y las características de los viajeros en todo Lima, pero específicamente en el convenio que se ha hecho con Miraflores, específicamente para el distrito. Recibe 290 mil viajes diarios. Entonces, recibe prácticamente tres veces la población, o tres veces la cantidad de viajes que genera. Eso obviamente genera congestión, genera contaminación, genera un poco de desorden y tiene factores externos también. O sea, hay un problema fundamental en Lima. Están entrando 100 mil vehículos nuevos al Parque Automotor de Lima todos los años. Muy pocos salen, muy pocos son dados de baja. No se construyen nuevas vías. El transporte público sigue desintegrado. Los planes que se han realizado no han tenido continuidad, la continuidad deseada. Hay una informalidad, hay muy poco control en el tránsito y en el transporte en general, en particular. Y como decía, los planes no tienen continuidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Hay una gran presión por ampliar las vías. Es una presión que es necesaria, pero no a veces conveniente. Entonces, yo creo que esa es la reflexión que yo quiero dejar en este momento del problema. Hay la necesidad de ampliar las vías, pero no siempre es conveniente ampliarlas. Entonces, lo que tenemos que pensar, ¿de qué manera resolvemos el problema? Sin tener que ampliar las vías para dárselo a un auto, que además contamina. Y más bien rescatar lo que es esa movilidad de alcance corto, que podría ser a través de los programas de movilidad distrital y de alcance largo, que son los programas de movilidad de nivel metropolitano. Entonces, ese para nosotros es el problema y afortunadamente nosotros, de acuerdo a todos los estudios que hicimos, somos optimistas porque Miraflores específicamente tiene muchas potencialidades para mejorar. Hay mucha oportunidad para mejorar Miraflores. Y entonces, en estas próximas láminas vemos, hay oportunidades para mejorar en cuanto a los peatones. O sea, Miraflores afortunadamente tiene un conjunto de vías que tienen veredas amplias. Hay separadores amplios, hay áreas verdes también. Es decir, es muy distinto cuando visitamos otros distritos donde todas las veredas son de 60 centímetros, de 80 centímetros. Aquí tenemos veredas normativas de 3, de 5 metros y algunas que se han recuperado, como hemos visto en el video y mencionaba el alcalde. Las distancias que realiza el Miraflorino son distancias relativamente cortas. Aquí gente de Miraflores, pues que viene de la Aurora y viene hacia el centro a hacer sus actividades de servicio, de pago, de compras, etc. O el mismo la Aurora o en Santa Cruz, son distancias cortas. El mismo visitante cuando viene para acá, viene a su oficina, a su comercio, probablemente almuerza o hace sus actividades también de pago de servicios y de compras, también aquí mismo en el distrito. Y son distancias relativamente cortas. Entonces, eso es una potencialidad. Miraflores es un distrito que potencialmente es peatonalizable. Tenemos la cercanía con importantes medios de transporte masivo. Está el metro en el óvalo de los cabitos. Está el metropolitano con seis estaciones a lo largo del distrito. Está el sistema de corredores complementarios que no se ha podido implementar totalmente, el corredor azul de la avenida Arequipa, pero hay otros corredores que están en planes. Es decir, Miraflores tiene una potencialidad también para mejorar, para acercar al peatón que va a través de esas veredas amplias a los sistemas de transporte masivo que lo permitirían hacer los viajes largos. Y también tiene una topografía que es prácticamente plana, con excepción del acantilado, que también tenemos algunas propuestas para el acantilado, pero es una topografía plana. Es decir, la gente puede caminar sin ningún problema, a diferencia de otros distritos que están en zona, digamos, de montaña. Las potencialidades para mejorar en cuanto al transporte público, lo mismo. Tenemos la existencia de planes metropolitanos de reordenamiento que fueron puestos en práctica, que se demostró que podrían ser eficientes. Tenemos, como mencionaba anteriormente, la existencia de sistemas de transporte masivo que pasan por el distrito, lo tocan tangencialmente o lo atraviesan, inclusive como el metropolitano o los corredores. Tenemos un espacio vial disponible en las vías principales para la implementación, digamos, de paraderos segregados. Es decir, separar un poco los paraderos. No todas las rutas deben pararse en el mismo lugar, sino que tenemos vías donde pudieran segregarse paraderos para las rutas 1, 2, 3, paraderos para las rutas 4, 5 y 6, como vamos a ver. Como mencionaba, hay resultados positivos de los programas de fiscalización que en alguna oportunidad la Municipalidad Metropolitana de Lima realiza y la que en alguna manera también la Municipalidad Miraflores también realiza dentro de sus ámbitos de competencia, digamos. Y hay, como les mencionaba también, la cercanía entre los centros que atraen los viajes y los centros que generan los viajes. Las zonas residenciales, las zonas atractoras comerciales, las zonas de oficina. Esas son potencialidades para mejorar el transporte público. En cuanto a las potencialidades para mejorar el transporte privado, tenemos las secciones viales normativas. En muchas vías son secciones viales generosas. Esas secciones viales, inclusive, habrán podido darse cuenta de que en muchos casos se demarcan, por ejemplo, secciones viales con dos carriles, pero dos carriles de más de 3 metros 50 de ancho, inclusive hay carriles hasta de 4 metros de ancho, que podrían sencillamente recortarse al ancho mínimo normativo, como lo estamos planteando, para poder ganar espacio para el peatón y seguir dejando espacios de carriles para los vehículos, pero no tan anchos. Y con eso también bajamos un poco la velocidad de operación, que es uno de los problemas, digamos, que impacta la seguridad vial. Es decir, Miraflores tiene vías relativamente con buena sección donde se permite rediseñar la vía y ganar espacio. Tenemos, como mencionaba el alcalde, un centro de control de monitoreo de tránsito de última tecnología recién instalado, que nos está permitiendo tener información al día, online inclusive, del estado del tránsito y de los semáforos del distrito, y nos permite actuar en forma inmediata. Esa es una potencialidad que hay. Tenemos espacios estratégicamente, digamos, localizados, no porque lo hemos hecho nosotros, sino porque a través de los planes urbanos de muchos, muchos años, se han hecho algunas avenidas amplias o algunos espacios grandes donde se pueden desarrollar estacionamientos públicos subterráneos, rescatando la parte superior para el peatón, como el caso, por ejemplo, del estacionamiento subterráneo del Parque Kennedy. Y tenemos vías de tráfico metropolitano, la vía expresa, la misma avenida Arequipa, Benavides, el Ejército, etcétera. Son vías metropolitanas que podrían permitir el paso del tráfico entre los distritos. Hay otros distritos, por ejemplo, podríamos decir Barranco, por ejemplo, donde para pasar Barranco solamente tenemos dos vías nada más. Aquí hay muchas vías donde se puede atravesar el distrito que son de carácter metropolitano y ayudan, digamos, a descongestionar el tráfico en las vías locales. Entonces, si nosotros vemos el problema como lo hemos visto y tenemos optimismo porque sí hay potencialidades para mejorar, ¿qué es lo que estamos planteando? Lo que estamos planteando es una nueva manera de movilizarnos en Miraflores. Ya lo mencionaba el alcalde, en el año 2011 cuando se hizo el primer plan de ordenamiento integral de vialidad, digamos, se enfocaba un poco aquella presión que se tiene por ciertamente hay la necesidad de ampliar la capacidad de algunas vías. Por ejemplo, el puente Mellizo, el puente Villena, es un puente que ha ayudado a descongestionar. Era necesario y conveniente, pero ahora lo que estamos pensando es que ya si tenemos resuelto, faltan muchas vías, sobre todo de carácter metropolitano que hay que ampliar, pero si tenemos resuelto un poco el tema de la ampliación de la infraestructura vial, entonces una nueva manera de movilizarnos que nosotros tenemos que hacer para no caer en ese círculo vicioso de ampliar una vía, congestionarla, volverla a congestionar, volverla a ampliar, etc. Entonces, la nueva forma de movilizarnos primero se basa en un plan de desarrollo urbano distrital que como decía el alcalde fue ya aprobado por el consejo distrital y está en ratificación, valga la observación, hace más de un año o un año en la municipalidad de Lima. Afortunadamente tenemos a los representantes del IMP aquí porque ya hemos abierto esa puerta de discusión, de evaluación de nuestro plan distrital que es sumamente necesario porque es el que le da el piso, digamos, futuro a todas las acciones de movilidad, es decir, la integración de los usos de suelo con el transporte y con la movilidad. No es posible desarrollar un plan de movilidad aislado de su plan de desarrollo urbano. Nosotros no podemos crear áreas comerciales o aumentos de alturas en sitios donde no haya la posibilidad de ofrecer servicios de movilidad adecuados. Entonces, en este nuevo enfoque, digamos, de la movilidad, el tratamiento, digamos, que le estamos dando al peatón y al ciclista por esa cualidad que tiene Miraflores, de que tiene muchos viajes cortos, el peatón y el ciclista tienen una preponderancia fundamental dentro de nuestro plan. El transporte público, también como hemos visto, por la potencialidad que tiene Miraflores de la interconexión con el sistema de transporte público, también se complementa entonces con los sistemas peatonales y los sistemas de bicicletas. Y el automóvil pasa a tener un nuevo espacio dentro del distrito, ubicando en sitios estratégicos los estacionamientos y de manera tal de que las personas que vengan al distrito puedan estacionar y después realizar sus viajes cortos a través de las áreas o de los corredores peatonales o la misma ciclovía o el transporte urbano, que es el finalmente más eficiente. Entonces, el automóvil va a tener un protagonismo y un impacto disto de cómo lo ha tenido hasta ahora. ¿Cómo lo haremos? Es muy rápido, por resumen un poco lo que hemos estado conversando ahora, priorizando estos desplazamientos peatonales, el transporte no motorizado y el transporte público, integrando estos usos de suelo, potenciando la intermodalidad entre los sistemas de transporte masivo, creando un servicio de transporte público distrital, como ya lo vamos a ver también, implementando, porque ciertamente hay que mejorar la vialidad, implementando una serie de medidas de resolver algunas intersecciones desde el punto de vista de la geometría vial, ampliando algunos espacios viales para mejorar la circulación y finalmente promoviendo el desarrollo o la inversión privada en el desarrollo de estacionamientos o inclusive de mecanismos de circulación vertical entre el acantilado y la parte superior de los malecones. Este, el plan, entonces tiene como objetivo, como mencionaba el alcalde, no es un plan de largo plazo, no es un plan que tiene, digamos, grandes acciones, sino más bien es un plan muy práctico. El plan que hemos querido hacer es un plan que sea ejecutable, que tenga un alto impacto, que recoja las medidas que día a día estamos viendo, pero que muchas veces por el día a día justamente no las resolvemos porque estamos pensando quizás en cosas mucho más grandes. Este es un plan que cuando ustedes lo vean tiene hasta reubicación de un paradero, de paraderos de taxi, por ejemplo, cosas muy sencillas, pero que realmente ayudan a mejorar los sistemas o los desplazamientos de los bienes y las personas. Entonces tiene cuatro componentes, básicamente va dirigido al peatón, al transporte no motorizado, al transporte público, al transporte privado y tiene unos componentes que son transversales a estos cuatro, que es la parte, digamos, de vialidad, la parte de tránsito. Nosotros resolvemos la vialidad que pueda servir para el peatón, tanto para el peatón como para el ciclista, como para el transporte público o el auto particular. Hay un ejemplo muy evidente de eso, que es la Avenida Larco. En la Avenida Larco hemos logrado juntar en forma armónica ese desarrollo urbano de actividades comerciales, de unir dos ejes, que es el eje donde estamos en este momento, el centro donde estamos en este momento con Larcomar, pero a través de un eje vial donde convive el transporte público, el transporte privado, el peatón y el ciclista. Entonces es un ejemplo claro de que sí se puede hacer en un eje de movilidad, se puede hacer la convivencia armónica entre los distintos modos. Nuestras propuestas entonces, esta es la parte, digamos, ya la parte propositiva, vamos a hacerlas muy rápidas, como decía, es muy difícil resumir todas las propuestas en corto tiempo, pero vamos a comenzar entonces por las propuestas de la parte peatonal, que es, digamos, nuestra prioridad. Tenemos diseñado cinco, cuatro corredores peatonales, que son, no es otra cosa, sino unos ejes peatonales que comunican, voy a tratar de, aquí, no se ve mucho, pero que comunican los subcentros del distrito, por ejemplo, el centro principal donde nosotros estamos en este momento, con los centros, digamos, residenciales de la Aurora, Benavides, los centros, digamos, de Santa Cruz, el futuro centro que se va a generar con el desarrollo del cuartel San Martín, digamos, con el subcentro de Santa Cruz, con el subcentro de todo lo que son los malecones. Es decir, tenemos unas vías que hoy en día, sin mayores ajustes, solamente mejorando, pensando un poco el rediseño, arborizándolas mejor, iluminándolas mejor, poniendo mobiliario urbano, pueden servir de ejes caminables. Es decir, la gente puede ir caminando desde el centro, por la avenida Pardo, de hecho, hoy se hace, para unir esos subcentros. Entonces, tenemos esos cuatro corredores peatonales, después tenemos dentro de esos corredores peatonales unas vistas que reflejan un poco lo que queremos, por ejemplo, en el caso de la avenida Benavides, y este es un tema que probablemente lo hemos discutido ya con el IMP, lo hemos discutido con profesionales, genera un poco de incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la avenida Benavides, nosotros estamos planteando entre el Sanjón y la avenida Larco, reducir los tres carriles que tenemos actualmente a dos carriles. ¿Para qué? Para darle un poco más de espacio, perdón, para darle un poco más de espacio al peatón, y sobre todo porque la avenida Benavides viene con dos carriles, es decir, del Sanjón hacia Surco, hacia Lóbalo, es dos carriles, y de la avenida Larco hacia el Malecón son dos carriles también. Entonces, una avenida que viene con dos carriles, se ensancha a tres en este espacio y después se vuelve a reducir a dos. Entonces, eso nos crea esos embotellamientos, pequeños embotellamientos, y además una, digamos, discontinuidad, digamos, en el desarrollo de la sección vial, que tranquilamente pudiera hacerse, porque si circulan por dos carriles en Benavides, del Sanjón hacia Lóbalo, o si circulan en dos carriles del Larco hacia el Malecón, ¿por qué no podrían circular en dos carriles? Entonces, en este tramo, ¿no? Entonces, ahí estamos, eso es una obra de impacto, es un cambio de mentalidad, obviamente, ciertamente, pero refleja lo que queremos, es ganar estos espacios para el peatón, ganar esos espacios para que el transporte público funcione mejor, porque hay la creación de las bahías para los transportes públicos. Ahorita tenemos bahías de transporte público donde la gente espera en una vereda de 080. Eso mismo lo tenemos planteado con la avenida Ricardo Palma para hacer la misma sección vial que tiene la avenida Pardo, es decir, un separador central amplio con veredas, con ciclovías. La avenida Pardo solamente tenemos una reducción de centímetros en los carriles para ganar centímetros en la vereda derecha, ¿no? Y en la avenida Comandante Espinar, donde también estamos proponiendo un cambio de la sección vial. Vamos a ir un poco rápido para no aburrirlos con los detalles, ¿no? En la parte de peatonalización continuamos, tenemos un proyecto para incentivar el desarrollo de un estacionamiento subterráneo a los alrededores del Teatro Marzano y el edificio Marzano, sin tocar el parque, pero ganando entonces ese espacio vehicular que hoy en día está utilizado solamente para estacionar cantidad de vehículos en una forma también inclusive hasta muy informal, ganar ese espacio para un bulevar peatonal que una, digamos, el teatro, las actividades culturales del teatro con actividades comerciales que pudieran desarrollarse en el edificio Marzano y crear entonces un conjunto bien interesante, unirlo a través de la avenida Ricardo Palma que estamos planteando, digamos, ampliar la capacidad peatonal, unirlo con el área central de Miraflores y con el arco y la avenida Arequipa, ¿no? Tenemos una propuesta de creación de un anillo peatonal alrededor de la Huaca Pugiana, que este anillo peatonal lo que tiene es un ensanchamiento un poco de las veredas, tiene una construcción de una ciclovía, tiene la construcción, o perdón, la integración de estas dos plazas que hoy en día están separadas por una vía que las separa de la Huaca, integrar estas dos pequeñas plazas que están en el acceso principal de la Huaca, integrarlas al conjunto de la Huaca y crear entonces un acceso mucho más agradable, mucho más integrado y más sobre todo de escala peatonal. Integrar la ciclovía con una ciclovía que nosotros tenemos hacia el malecón e integrarlo con una ciclovía hacia la avenida Arequipa también, ¿no? De manera que se puede ir, también el turista puede visitar la Huaca, darle la vuelta a la Huaca y seguir después hacia la avenida Arequipa para ir a sus hoteles o al mismo visitante local, ¿no? Para Santa Cruz tenemos una propuesta muy ambiciosa, es un plan, digamos, de reordenamiento urbano, es una zona de reglamentación especial que vamos a proponer próximamente a consideración del IMP, ya lo hemos conversado un poco, está elaborándose el plan. Este plan tiene, desde el punto de vista urbano, tiene una cantidad de propuestas, pero el punto de vista vial, de movilidad, tiene una propuesta interesante que es rescatar un poco los retiros de frente, estamos pidiendo cinco metros de retiro de frente para uso público y pudiera tener alguna bonificación el desarrollador inmobiliario, tener alguna bonificación en cuanto a altura, en cuanto a metros de construcción, siempre y cuando le ceda a la ciudad ese espacio que necesitamos, porque no tiene, la Santa Cruz no tiene ese espacio público para desarrollar actividades peatonales, comerciales, culturales, etcétera, y crear entonces estos corredores peatonales que unirían con el futuro desarrollo, gran desarrollo del cuartel San Martín. Tenemos la recuperación de, ya comenzamos la recuperación de espacios públicos, pero tenemos la recuperación de unos 20 espacios públicos adicionales, algunos son espacios viales remanentes, es decir, espacios que han sobrado de la construcción de las vías, rescatar esos espacios como áreas verdes, pero tenemos sí algunos espacios que sí afortunadamente ya los hemos hecho, que prácticamente peatonalizar vías, la calle Díaz-Canseco hace año y medio era vehicular, era vehicular, inclusive se pueden acordar de tráfico había aquí, ahora hoy en día es un boulevard peatonal que comunica con el boulevard del Parque Kennedy, tenemos la calle Porta, también que hemos eliminado el estacionamiento para crear más área para el peatón, tenemos, como mencionaba el alcalde, por ejemplo, esta diagonal que estamos a la espera ya de esta delegación que nos han dado y tenemos estos espacios viales remanentes, tenemos 17 espacios, pequeños espacios, pero que pueden hacer la esquina o la cuadra mucho más agradable porque son espacios, pequeños espacios verdes donde podemos tener bancas, podemos tener iluminación donde las personas pueden estar sentadas disfrutando, digamos, del espacio público, tenemos 17 de esos espacios diseñados, tenemos, por ejemplo, cosas muy sencillas que vamos a empezar a implementar como la implementación de una fase todo rojo en los semáforos, por ejemplo, de la avenida Larco con Díaz Canseco, con Shelly, con Benavides, son avenidas que tienen mucho tránsito peatonal en todas las direcciones y el peatón tiene que pararse 90 segundos o un minuto y medio, tiene que parar para esperar que pasen los autos. Entonces, aquí la idea es un poco al revés, es decirle al auto, ojo, espérate, aquí pasan más peatones que autos, entonces vamos a darle prioridad al peatón. Entonces, es una fase que le vamos a colocar a los semáforos que permitiría al peatón cruzar en todas las direcciones y todos los vehículos están parados. ¿Ok? Entonces, la gente camina menos, camina más segura porque hoy en día, por ejemplo, que lo estamos viendo en estas intersecciones, el peatón cruce y tiene que, en los cruces a la derecha tiene que torear a los vehículos y viceversa. Son pequeños, pequeñas cosas que están previstas, eso tenemos varios, tenemos desde el punto de vista de las ciclovías o de la transporte no motorizado, tenemos una red de ciclovías prediseñadas, está el sistema de bicicleta público en pleno proceso de licitación, ya hemos recibido el sobre uno, ese es un sistema que va a concesionar 500 bicicletas con 50 estaciones de última tecnología donde el usuario puede con tarjetas, igual que las tarjetas de vecinos, puntuales, por ejemplo, puede llegar con su tarjeta, sacar su bicicleta y tomarla por un abono anual o mensual o diario, tomarla y dejarla en otra estación y realizar ese viaje corto que se requiere y deja entonces su auto en la casa. Tenemos algunos circuitos peatonales también, hay un circuito peatonal y de ciclovía en la bajada de Armendariz con la propuesta de un puente sobre la costa verde para unirlo con la playa de, digamos, de Guaiquiqui donde están los tablistas. Tenemos el puente de la amistad que es un proyecto bien interesante que ya está, digamos, a nivel de ejecución del expediente, entiendo que próximamente ya se va a salir a concurso, es un puente entre San Isidro y Miraflores que va a unir esos malecones y le va a dar continuidad entonces a los malecones, solamente es un puente peatonal y de ciclovía, no es vehicular, que pase, digamos, encima del museo de la memoria. Tenemos el proyecto del Urbanito, ya inclusive también está en proceso de licitación la adquisición de vehículos, de dos vehículos para estas rutas, son dos rutas, una norte-sur y una este-oeste que tienen aproximadamente unos 10 kilómetros de longitud en todo el recorrido y de vuelta con paraderos especiales, señalizados, con itinerarios especiales, con un servicio, digamos, de calidad que preste ese servicio para los vecinos y los usuarios del distrito para que puedan hacer sus movimientos no en transporte público convencional sino en este sistema de transporte público distrital. tenemos una propuesta para promover a través del Comité de Promoción de Inversiones Privadas que preside el arquitecto Fátima Gomero, tenemos una propuesta para incentivar la participación de la iniciativa privada en el desarrollo de teleféricos, ascensores o funiculares que van a unir el malecón superior, digamos, con la Costa Verde. Tenemos ya identificados unos cinco puntos. Obviamente puede variar dependiendo de la iniciativa privada pero son proyectos que ya se están adelantando en otros países. Estábamos viendo por ejemplo en Bolivia, estamos viendo en Colombia, estamos viendo en Caracas donde se han desarrollado sistemas de transporte que tienen bastante de este tipo que tienen bastante aceptación y eficiencia desde el punto de vista de transporte en zonas donde se necesite vencer las pendientes. Esto como les mencionaba tenemos propuestas para segregar los paraderos de transporte público. Hoy en día tenemos largas colas de vehículos de transporte público porque todos se paran en un mismo paradero. Tenemos entonces propuestas de segregar una cuadra para unas rutas en otra cuadra otras rutas. Estas son propuestas que son muy sencillas, son propuestas que han sido ya puestas en práctica por la municipalidad de Lima en algunas avenidas por ejemplo como la avenida Bancay y la avenida Tacna y funcionaron y podrían replicarse en otros sitios perfectamente y mejorar sustantivamente el transporte público. Propuesta para relocalización de los paraderos de taxi en principio sobre las vías principales Arequipa, Aramburú, Benavides, Angamos, Ejército en principio sobre esas vías tratar de restringir el estacionamiento la parada de taxi y la parada de taxi más bien colocarla en las calles laterales para darle fluidez a estas vías que necesitan porque son vías con dos carriles necesitan el hecho de tener un paradero de taxi obstaculiza congestiona y le pone mucha inoperancia al sistema tenemos el apoyo a la implementación de los corredores de transporte público que tiene la municipalidad de Lima este es un sistema por ejemplo la municipalidad de Lima ha diseñado un sistema está diseñado calculado perfectamente proyectado donde pasamos del sistema actual que hay 97 rutas con 6.800 vehículos que pasan por el distrito nada más el sistema está diseñado para 22 rutas donde van a pasar 1400 vehículos entonces ¿por qué no se hace esto? es lo que queremos nosotros desde la municipalidad apoyar a la municipalidad de Lima en esta gran empresa pero que va a resolver tremendamente los problemas de transporte público como les mencionaba no sé si voy muy rápido pero me están pasando papeles que estoy con el tiempo ya pero quiero para finalizar algunos temas que faltan que son importantes el alcalde había mencionado este es un proyecto que tenemos para mejorar la circulación en la subida balta esta es la subida balta y este es el malecón tenemos entonces este giro en U que se hace hoy en día en un solo sitio la idea es una rampa para digamos separar ese giro en U separarlo en dos y de esa manera aumentar la capacidad de la intersección y reducir la cola que se forma en la subida balta en las mañanas que llega hasta la costa verde tenemos propuestas de construcción de nuevos puentes estas son propuestas ya a nivel metropolitano propuestas del puente Salaberry para hacer un par vial con Domingo Uruguay están dos propuestas para mejorar los giros a la izquierda y a la derecha en los puentes en los puentes de Díaz Canseco girar a la izquierda es sumamente complicado hay que reducir mucho la velocidad allí igual lo ocurre en 28 de julio igual lo ocurre en Shell tenemos las propuestas tenemos una propuesta una iniciativa privada para ampliar la intersección de la avenida Benavides con el Sanjón ampliando los paraderos del metropolitano y creando unos espacios de paraderos que los paraderos actualmente están en la avenida Benavides creando espacios de áreas verdes también tenemos una iniciativa privada que ya ha sido transferida a la municipalidad metropolitana tenemos esto como les mencionaba eliminación de giros a la izquierda también en las principales vías están todos los diseños ya inclusive se han implementado algunos en la avenida del ejército por ejemplo se han implementado algunos mejoras operativas por ejemplo en la avenida Santa Cruz con la avenida Arequipa donde venimos por Aramburú con tres carriles y nos metemos a un zorro carril en la avenida Santa Cruz la idea es hacer un par vial con la calle Asunción que es esta calle que sale directamente también al Sanjón o sale a Petituar un sistema también a través de una iniciativa privada para la instalación de zonas de parquímetros automatizados en zonas digamos estratégicas básicamente ubicadas alrededor del área central de Miraflores con unas cuatro zonas donde habrán tarifas diferenciadas pero son parquímetros automatizados no como el parquímetro tradicional digamos pagado con tarjeta con interconexión con el centro de control de tránsito y finalmente creo que esta es la última lámina tenemos la propuesta también para promover la iniciativa privada para el desarrollo de estacionamientos subterráneos tenemos cinco áreas identificadas donde pueden desarrollarse estacionamientos subterráneos que son áreas que son estratégicas para también ganar ese espacio que hoy en día usa el auto particular que se estaciona en la vía pública ganar ese espacio para área verde para el ciclista para el peatón y concentrar el estacionamiento digamos bajo el subsuelo y básicamente esa era la presentación me disculpan si fui un poco atropellante con mi presentación pero bueno queríamos mostrarle resumirle muy rápidamente ese conjunto de más de 100 acciones que tenemos en la propuesta del plan de movilidad perdón muchísimas gracias agradecemos agradecemos al arquitecto Fernando Pereira Díaz en esta presentación del plan de movilidad urbana que nos ha presentado el día de hoy y a continuación tendremos los comentarios de la señorita Patricia Alata coordinadora técnica del observatorio Lima como vamos la recibimos con fuertes palmas perfecto gracias buenos días a todos muchas gracias alcalde Jorge Muñoz a los regidores presentes de la municipalidad de Miraflores al señor Julio Manrique Sánchez su prefecto Miraflores a la gerente Fátima Gomero a Fernando Pereira también por la invitación y a todos ustedes que están presentes en primer lugar quiero resaltar cómo este plan de movilidad se integra y responde al desarrollo urbano de la ciudad de Miraflores no responde al plan de desarrollo urbano distrital que es totalmente vital y las respuestas que nos ha mostrado Fernando el día de hoy muy rápidamente como él ha mencionado varias de ellas son sencillas de aplicar pero que tienen un gran alto impacto y muchas de ellas no necesariamente desde una visión tradicional del transporte serían medidas de solución de la movilidad como es la arborización de calles como lo es la ampliación de veredas como lo es cambiar los usos de algunos espacios para volverlos peatonales son medidas de desarrollo urbano de verde público pero que justamente mejoran la calidad de vida y que muestran la integralidad que tiene la movilidad con el desarrollo urbano y eso es algo que para mí da mucho que resaltar de que este plan de movilidad responde a una solución integral para el distrito para la mejora de las personas que viven aquí y también para la gran población flotante que viene todos los días aquí a trabajar a estudiar a disfrutar en general de los beneficios que da el distrito y también cómo responde a los usos del suelo al ordenamiento que tienen las distintas zonas que hay en el distrito y cómo implementar distintas medidas para las necesidades que tiene cada una de estas hay zonas comerciales de turísticas más residenciales y se han podido identificar estas distintas medidas de distintas escalas para poder implementar estas soluciones la mejora del espacio público implementando justamente la ampliación de las veredas la iluminación el verde urbano el sistema de préstamo de ciclovías son medidas sencillas de alto impacto pero que aún así implican una gran decisión política y esa es una decisión que desde hace varios años la municipalidad de Miraflores ha venido tomando y que ahora ha podido plasmarse en este plan y desde Lima como vamos como un observatorio ciudadano vamos a ver de monitorear la implementación de este plan de cómo es que se viene va a venir ejecutando una vez ya empiece su su avance si bien ya varias de las medidas que nos han presentado ya se están ejecutando en Miraflores y podemos observarlas justamente nuestro rol va a poder ser acompañar la implementación de este plan y observar de que pueda justamente llegar a su a su a su a su culminación y otro punto también es el potencial que tiene resaltar el potencial que tiene la movilidad y una implementación y observar adecuadamente su implementación para la mejora del desarrollo social y económico de Miraflores no es algo que si bien no se ha resaltado mucho en la presentación porque ha estado bien situado en la mejora general y en las medidas que se van a implementar de por sí hacer las calles más peatonales más amigables más seguras para la gente mucho más cercanas tienen muchas otros beneficios y co-beneficios que se van a a ver tangibilizados en la mejora de los comercios pequeños y grandes en las personas que caminan todos los días en los niños y niñas que van a estudiar los que venimos a trabajar ahí es donde se va a ver ese gran impacto y esa gran mejora que como ha mencionado es altísima sencilla también otro tema a resaltar y que también es un avance que tiene Miraflores pero también un pendiente en general entre los distritos es justamente que estas mejoras para que puedan ser ejecutadas a totalidad necesitan una integración con los otros distritos no podemos pensar en Miraflores como una isla y es algo que también están ellos tomando en cuenta no tanto con algunas de las obras que están pensando como el puente junto con San Isidro el puente de la amistad el sistema de préstamo de ciclovías y están considerando también los sistemas de transporte masivo como el metro el metropolitano el corredor y que justamente necesitan también estas decisiones conjuntas de los distritos vecinos y del distrito municipal en general y del gobierno nacional dado que también está tomando en cuenta el metro de Lima para que estas apuestas por la mejora de la movilidad por la calidad de vida en general de las personas puedan ser tomadas lo más pronto posible para que este desarrollo pueda ser alcanzado y justamente esta es una idea que también está plasmada dentro del plan y que me gustó muchísimo que esté tangibilizada es de que esta apuesta que tiene Miraflores por la movilidad se roba como modelo para Lima metropolitana no que estas ideas obviamente transformadas para adaptadas para cada uno de los distritos y para la ciudad sirva igual como una inspiración como un modelo que pueda ser replicado tomado en cuenta para la respuesta que se necesita en la ciudad en general y eso muchas felicidades por el plan que han trabajado de hecho hay muchos detalles y espero que todos puedan acceder muy pronto al documento para que puedan leerlo y ver todas las buenas ideas que han venido trabajando gracias agradecemos los comentarios de la señorita Patricia Lata coordinadora técnica del observatorio Lima como vamos a continuación tendremos los comentarios del señor Juan Carlos Dextre coordinador del posgrado de ingeniería de transporte de la Pontificia Universidad Católica del Perú lo decimos con fuertes palmas buenos días primero agradecer por la invitación al alcalde para comentar el plan de movilidad en el 2014 publicamos con la fundación transitemos un libro que se llama movilidad en zonas urbanas que justamente promueve lo que en este momento está presentando la alcaldía es decir planes de movilidad en lugar de planes de transporte en este sentido yo quiero ir aclarando algunos términos porque son importantes a la hora de implementar los planes de movilidad primero que normalmente debemos tener claro que es la movilidad cotidiana esa movilidad que todos necesitamos hacer diariamente que se diferencia de aquella movilidad menos cotidiana que hacemos a veces una vez a la semana como por ejemplo ir a comprar a un supermercado a una tienda a un centro comercial son diferentes tipos de movilidad cuando nosotros hablamos por ejemplo de estacionamientos lo que debemos tratar de lograr es que la gente que va a hacer esas compras que no lo hace todos los días tenga sitio y por eso es que las políticas de movilidad de estacionamiento por ejemplo en Europa es limitar el número de horas que uno puede estacionar si uno limita el número de horas que puede estacionar le estoy diciendo a la gente que no puede llevar el auto a trabajar es decir que no puede dejar su vehículo 10, 12 horas en la calle porque ese espacio está inútil por todo ese tiempo sin embargo si se estacionan cada dos horas ahora creo que el promedio es dos vehículos por cajón por día si nosotros ponemos dos horas podríamos tener seis o ocho eso significa que aumentamos la capacidad sin aumentar los espacios y eso es importante cuando uno pone digamos el énfasis en los estacionamientos si nosotros sacamos estacionamientos de la calle debemos tener en cuenta que debemos sacarlos de aquellos sitios donde realmente no hay necesidad de tenerlos en algunos sitios porque los vecinos viven de ahí hace mucho tiempo y no tienen suficientes parqueos y estacionan es preferible como en algunos sitios de Europa tener estacionamientos verdes donde les cobran por ejemplo un euro en Barcelona un euro a la semana por estacionar y hasta un plazo de tres meses mientras que a los que no viven ahí les cobran tres euros la hora es decir favorecen un poco al vecino y castigan un poco al que quiere estacionarse permanentemente eso para aclarar con un tema de la digamos de la movilidad cotidiana que debemos mejorar el otro término que yo quiero rescatar dentro de la movilidad es el derecho a la movilidad el derecho a la movilidad es un derecho que tienen todos el que se mueve en auto el que se mueve en transporte público el que se mueve caminando el que se mueve en bicicleta es un derecho que a todos nos debería alcanzar lo que nosotros no podemos pensar es que la ciudad se pueda digamos adaptar a que todos usen un vehículo entonces lo que debemos hacer es construir una ciudad donde solo usen el vehículo los que no tienen otra alternativa razonable y eso significa en algunos casos mejorar notablemente el transporte público porque si nosotros ponemos un transporte público bueno de calidad con tiempos de servicio muy buenos entonces la gente se sube al transporte público y puede dejar el vehículo no podemos pretender que alguien deje el vehículo y se suba a una combi que además se chocan por todos lados y hacen lo que quieren digamos entonces hay algunas personas que dependen del auto sin el auto su calidad de vida no existe y son por ejemplo las personas con discapacidad las personas con discapacidad que usan un auto adaptado tienen el derecho de movilidad en base a ese auto que le da calidad de vida porque le da la libertad el transporte público no está preparado para que se suban entonces necesitamos ver que el auto no es el enemigo de la ciudad el uso irracional del auto es el que crea problemas en la ciudad todos los que tienen auto y si alguna vez han tenido un familiar a las 3 de la mañana que hay que llevarlo al hospital se dan cuenta que el auto es un invento maravilloso agarra a su familiar y lo lleva no tiene que estar esperando entonces el problema es que no podemos ir a trabajar todos en un auto no podemos fomentar que lo hagan de esa manera ese es un un tema que quería un poco resaltar el otro tema es que la ciudad es efectivamente un sistema complejo yo he leído el plan y encuentro muy razonable todas las medidas que proponen lo que yo sugiero es tener un poco de cuidado porque en algunas medidas requieren cosas que no dependen de la municipalidad de Miraflores dependen por ejemplo a veces del gobierno a veces de la municipalidad metropolitana lo que es el transporte público el transporte público debe ser algo que todos queramos que funcione mejor no el distrito de Miraflores todos todos los distritos y el gobierno central porque el DIMA será otra el día que funcione un sistema de transporte público de calidad entonces cuando uno plantea una estrategia uno debe tener en cuenta cuáles son los elementos que hacen que esta estrategia cuando la lleve a cabo tenga éxito y si en algunos casos no tengo el control de las variables posiblemente puede hacer que no llegue a funcionar lo que estoy proponiendo que además es bueno por eso es que en el libro que les decía que publicamos en el 2014 si bien es cierto dentro de la pirámide ideal está el peatón como el dueño de la ciudad como al que hay que hacerle todo estratégicamente proponíamos en el libro cambiar una pirámide donde el transporte público sea el principal ¿por qué? porque mientras no tengamos transporte público potente no podemos decirle a la gente que le vamos a poner restricciones al uso irracional del vehículo y al no poder hacer eso y el parque va aumentando la presión de la gente por tener más infraestructura por tener más estacionamientos por tener más carriles por tener más bypasses va a ser creciente y presionan y presionan en el sentido equivocado ¿no? mientras que por el otro lado si nosotros tenemos transporte público potente y comenzamos a poner restricciones ahora tenemos un espacio público que podemos recuperar ¿recuperar para qué? para agrandar las aceras para ponerle un carril especial al transporte público donde lo necesite para poner ciclovías y para poner todo lo que está en el plan de movilidad sin el transporte público esto va siempre a cojear por ejemplo en una vía donde hay dos tres carriles y uno toma un carril adicional y si por ahí pasa una ruta de transporte público la congestión no solo afecta a los autos afecta también al transporte público ¿por qué? porque hay dos tipos de sistemas los abiertos donde se comparte la infraestructura y los cerrados tipo el metropolitano en los sistemas tipo el metropolitano si yo le quito un carril a los autos no me importaría porque le daría más ventajas inclusive al metropolitano porque el metropolitano pasa rápido y los carros estarían más estancados habría más gente que quisiera montarse en el transporte público ¿se dan cuenta? en cambio cuando el sistema es abierto y yo restrinjo la infraestructura el transporte público va a sentir los efectos de la congestión si no podemos controlar el transporte público a lo mejor un paso intermedio entre quitar un carril sería dárselo al transporte público es decir darle un carril al transporte público empujar la reforma hacer que sea más competitivo el transporte público y poco a poco ir digamos mejorando ese tema hay algunas medidas de gestión de tránsito que he visto que están proponiendo que también son interesantes yo creo que cuando uno propone un plan de movilidad es el momento de echar mano a otras herramientas la gestión de tránsito es importante pero cuando hablamos de gestión de movilidad podemos incorporarle por ejemplo la gestión de la demanda podemos incorporarle sistemas inteligentes de transporte podemos incorporarle inspecciones de seguridad vial y podemos incorporarle diseño vial urbano seguro y a eso a todas esas herramientas empaquetadas yo le llamo gestión de la movilidad ya no gestión de tránsito sino gestión de la movilidad eso significa que comenzamos a mirar la ciudad con otros ojos ya no nos preocupamos solo por aquí va a pasar un ciclista sino por aquí va a pasar un ciclista un peatón va a pasar una persona invidente va a pasar una silla de ruedas va a pasar el transporte público van a pasar todos entonces la forma en que yo acomodo el espacio urbano es con unos ojos un poco más mirando más el panorama completo digamos en algunos países le llaman a eso calles completas o regeneración de espacio urbano pero es el momento ya que lo van a hacer de ir incorporando por eso que la movilidad si ustedes revisan todos los planes de movilidad en el mundo lo primero que se dice es un plan de movilidad es un plan donde tienen que intervenir muchos profesionales no podemos dejar la ciudad en manos de los ingenieros de tráfico tienen que intervenir todos tampoco los vamos a sacar a los ingenieros de tráfico porque si no quienes ponen los sistemas inteligentes de transporte quienes optimizan las redes quienes diseñan las facilidades para el transporte público sino que no deben ser solos si los sacamos y ponemos a otro que ve el espacio público está todo bonito pero no funciona son equipos multidisciplinarios el reto es justamente ese yo me quiero quedar ahí muchas gracias agradecemos los comentarios del señor juan carlos de extre coordinador de posgrado de ingeniería de transporte de la universidad pontificia católica del perú a continuación vamos a invitar al señor juan tapia vicepresidente de la asociación latinoamericana de sistemas integrados de transporte lo recibimos con fuertes palmas también nos dará sus comentarios respecto al plan de movilidad urbana buenos días a todos señor alcalde gracias por la oportunidad cuando escuchaba a los que me antecedieron en la exposición del expositor tenía algunas reflexiones mirando un poco Lima hacia atrás y es un la primera reflexión que me viene es para quién hacemos las cosas porque si no tenemos claro para quién lo hacemos muchas veces podemos tomar decisiones de carácter involutivo y lo segundo cuando pensamos para quién lo hacemos qué cobertura voy a alcanzar y es ahí hoy en día cuando uno recurre a distintos eventos internacionales se encuentra que la gran reflexión que se tiene en cuanto a la cobertura al igual que el agua decimos tenemos un 50% de cobertura del agua tenemos en salud un 40% de cobertura del agua la pregunta es como decisiones de movilidad qué cobertura tengo a mí me tocó ser gerente general general de natru perú y encontraba una cosa que me llamaba la atención hoy en el tiempo y es que natru perú llegó a atender el 20% a la demanda del transporte público de lima y recuerdo también que aún atendiendo el 20% había un 80% sumamente deficiente y lógicamente que hacía crítica a la empresa aún siendo un servicio organizado todo lo demás se podía hacer desde que se liquidó la empresa al inicio de los 90 estamos ya 27 años después y la pregunta es cuál es la cobertura del servicio que hoy día tiene Lima con respecto a la movilidad 7.5% esto quiere decir que si nosotros sumamos el metro sumamos el motobolitano 5% de la demanda del metro 2.5% el metro tenemos 7.5% de la cobertura esto quiere decir que han pasado 27 años y la cobertura del servicio ha sido involutiva porque hemos pasado de un 20% a un 7.5% y en este contexto realmente veo que en el plan de Miraflor han hecho un gran esfuerzo y el tema efectivamente como decía Juan Carlos existen los elementos el tema es cómo creo una mistura un buen potaje que combine este distinto conjunto de elementos para construir algo totalmente nuevo y que no sea involutivo sino vaya hacia el futuro y es ahí que la primera pregunta viene bueno ¿para quién lo hago? lo tengo que hacer para el residente para el vecino de Miraflores que tiene una necesidad totalmente distinta por ejemplo a esta población flotante que viene de visita a Miraflores o viene de trabajar a Miraflores y en este contexto son necesidades totalmente distintas y el tercer elemento que también me llama la atención es que si bien es cierto viene mucha gente tenemos un vehículo de paso que ni siquiera se queda por el distrito simplemente lo usa como un elemento de paso y este elemento de paso crea congestión y crea dificultades a la población digamos de Miraflores y el cuarto elemento que también me llamaba la atención es el tema del turismo ¿no? entonces el turismo según una revista que se publicó decía que el segundo lugar más visitado por el extranjero en el Perú es Largo Mar y es algo que realmente llamaba la atención entonces la pregunta es cuando me digo ¿para quién lo diseño? tengo que diseñarlo para ahí me refiero para estos cuatro elementos y estos cuatro elementos me van a permitir una reflexión importante y es ahí donde como le decía Juan Carlos también es muchas de las decisiones que tomo no las puedo tomar vamos a decir autárticamente aisladas si no tengo que ver cómo las articulo en este conglomerado metropolitano y efectivamente hay muchas formas digamos de cómo articularlo y la responsabilidad no solamente quedan en manos de Miraflores y es ahí por ejemplo donde me venían algunas reflexiones donde posiblemente el plan se puede complementar con algunas labores sumamente sencillas y es si yo sé que el segundo lugar de visita por el turista extranjero es por ejemplo Largo Mar la pregunta es ¿tenemos señalética bilingüe? por ejemplo una cosa sencilla ¿tengo señalética bilingüe? no tengo señalética bilingüe la segunda reflexión que viene es hay un vehículo de paso debería crear nodos para el vehículo de paso un tema que me hacía reflexionar por ejemplo es el caso de Santiago de Chile una ciudad más pequeña que Lima una población menor pero sin embargo Santiago tiene más viajes en términos de viajes por día que Lima pero se administra de forma distinta por ejemplo las calles reversibles y me llevaba a la reflexión lo que decía Fernando es decir estamos pensando reducir la avenida Benavides entonces a mí se me ocurría decir ¿y por qué la voy a reducir? porque yo no pienso en la vía reversible entonces la pregunta es de repente una vía reversible puede ser mucho más importante y realmente no tenemos la costumbre en general en el país usar vidas reversibles salvo para ir a la playa digamos en verano es el único experimento digamos respetable en términos de vidas reversibles entonces en este contexto felicitarlos por el plan pero lo que yo sugeriría es que los elementos están hay que rescatar que están estos elementos pero estos elementos hay que mirarlos con una mejor claridad respecto ¿para quién lo hago? hemos citado cuatro elementos y segundo teniendo estos cuatro elementos ¿cómo los integro de una gran red que es la red metropolitana? porque pudiéramos ser que hacemos muchas acciones buenas muchas acciones que pueden ser llamativas emblemáticas ¿no? y son las contradicciones sociales que tomamos pero la efectividad puede ser menos ¿no? encontramos por ejemplo de que vamos a invertir en una línea 2 del metro con 6.500 millones de dólares que finalmente puede costar 10 10.000 millones de dólares y la verdad es que mejor hubiera sido no hacer la línea 2 del metro y con los 10.000 millones de dólares estoy seguro de que hubiéramos arreglado todos los problemas del IVA ¿no? entonces en este sentido este matiz de efectividad tener una claridad para quién lo hago ¿no? y qué es lo que quiero lograr efectivamente como decía Juan Carlos está tengo que tener una idea clara que mi decisión va a generar una demanda y mi decisión va a generar una administración de oferta entonces esta forma como combinamos estos elementos nos pueden llevar a tomar las mejores decisiones y lo importante es que este plan tiene los elementos importantes y lo que eventualmente si alguna recomendación no tuviera que hacer es hay que integrarlos dentro de una perspectiva de gestión de demanda de gestión de oferta y para quién lo hago ¿no? muchísimas gracias agradecemos los comentarios del señor Juan Tapia vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados de Transporte a continuación tendremos los comentarios del señor Alfonso Flores gerente general de la Fundación Transitemos lo recibimos con fuertes palmas muy buenos días alcalde buenos días a las autoridades presentes amigos todos vecinos porque soy mirasrorino nací acá vivo hace 69 años en este distrito el cual adoro y agradezco la invitación para hacer comentarios que prácticamente los han hecho todos mis antecesores porque además como bien dijo Juan Carlos que es miembro de la Fundación Transitemos Juan Tapia también lo es y quizá otras personas más acá presentes el concepto de la movilidad urbana sostenible nos lo trajo justamente Juan Carlos al seno de la Fundación cuando la Fundación se genera hace 7 años aproximadamente nuestro concepto era vamos a ayudar a nuestras autoridades a solucionar problemas de transporte y tránsito y de pronto aparece Juan Carlos oye pero eso es obsoleto tienes que hablar de movilidad y comenzamos a trabajar el concepto que ya está muy interiorizado y hemos sacado una serie de publicaciones como es este libro de movilidad en zonas urbanas una propuesta que me hace reflexionar lo que dijo Juan hace un momento para quien hacemos esto y creo que el gran error que se ha cometido en nuestro país y todavía sigue todavía muy enraizado en muchos sitios es planificar para el automóvil sin embargo la ciudad la habitan personas como nosotros y entonces ahí nace el origen del problema y el concepto se debe planificar para las personas la ciudad la habitan personas no autos si nosotros cambiamos ese modo de planificar en función a las personas nos conduce a estos planes de movilidad y para mí hoy día es un otro día alegre lo comenté el año pasado cuando San Isidro presentó su plan de movilidad que decía hoy día salió el sol y hoy día ha vuelto a salir el sol Miraflores nos presenta un plan que tiene objetivos que tiene los conceptos las tendencias estrategias y propuestas concretas no se queda simplemente en la lírica sino que nos proponen acciones que nos van a ayudar a hacer una convivencia más agradable en el distrito y acá todo esto nace también con otras publicaciones que hicimos que era del transporte a la movilidad sostenible y ahora vamos a sacar un nuevo documento gracias a la colaboración del World Resources Institute que es el diseño de calles seguras o sea cómo se planifica una ciudad para que sea segura en función de su diseño que va a complementar todo lo que se viene haciendo y servirá como referencia para mejorar este plan y para concluir debería decir que como dijo Juan Carlos también Dexter la movilidad es un derecho que tiene que respetar el deseo de todos los ciudadanos para moverse para todas sus actividades es un derecho social que hay que preservar y garantizar por lo tanto yo invito a los presentes y a los distritos que ya han hecho planes de movilidad próximamente vamos a presentar un proyecto de ley para que se incorpore la ley de la movilidad el Perú no tiene una ley de movilidad por lo tanto no hay obligación por parte de los distritos y autoridades en presentar planes de movilidad en Brasil por ejemplo la ley de la movilidad obliga a los distritos o sea presentar planes de movilidad para que puedan recibir sus recursos así de estricto entonces nosotros debemos promover esta ley de la movilidad para que existan planes ¿cómo es posible que la ciudad de Lima la capital no tenga un plan urbano? desde el año 2010 la ausencia de un plan central hace a veces incompatible la posibilidad de que estos planes distritales tengan una una interacción como bien decía Juan si no tenemos un norte completo de la ciudad estos planes pueden caer en saco roto entonces desde aquí apelo a la contribución de todos cuando presentemos el proyecto de ley de la movilidad que va a ser a nivel nacional y bueno simplemente reiterar las felicitaciones a Miraflores que está en la senda correcta y continúen haciéndolo conten con nuestro apoyo en lo que podamos hacer siempre estamos dispuestos a colaborar con ustedes en estos planes que nos lleven a una mejor convivencia ciudadana gracias agradecemos los comentarios del señor Alfonso Flores gerente general de la fundación transitemos a continuación vamos a tener una rueda de preguntas del público para cual vamos a tener micrófonos disponibles para preguntas gracias soy Graciela Alejalde Miraflorina de toda la vida lo primero que quiero hacer es felicitar a Miraflores por el plan agradecer a la administración que nos deje un legado esta administración que nos deje un legado de este plan para la siguiente administración pero quiero preguntar por un desafío del que muchos han hablado cómo gestionamos estas muy buenas iniciativas en aquellas vías que son metropolitanas además de ser Miraflorinas son metropolitanas por ejemplo la avenida Benavides el paseo en la república diagonal pardo tantas que han mencionado que son metropolitanas y que las iniciativas tan buenas podrían demorar o ralentizarse tanto que no se lleguen a implementar porque no dependen exclusivamente de Miraflores y lo que queremos los Miraflorinos es que este plan que los felicito se llegue a implementar vamos a tratar vamos a tratar de dar una respuesta rápida a lo que dice Graciela muchas gracias Graciela Alejandro por tus preguntas que van en la línea de lo que dice Juan Carlos Destre y también Alfonso Flores lo ha mencionado y esto es un tema que tiene que ver con cómo está concebida la administración hay una fragmentación administrativa bárbara por no decir por no calificarla de otra manera en Lima y hay cosas que no dependen de una municipalidad distrital sin duda ahí estamos totalmente de acuerdo pero yo creo que este plan tiene una finalidad doble una finalidad de concebir proyectos y hacerlos nacer y todos coincidimos que con un gran destinatario que es el ser humano comenzando por el peatón pero también tiene una finalidad segunda vamos a llamarlo así poner sobre la mesa la necesidad de tener planes y abrir la discusión para esos planes yo creo que los alcaldes tenemos que ser los grandes articuladores hace unos días atrás no hay ningún secreto que yo estoy postulando a la municipalidad metropolitana quiero ser alcalde metropolitano y hace unos días atrás un periodista me preguntaba que que iba a hacer con aquellas cosas que yo no podía manejar porque el alcalde metropolitano por más que es un alcalde metropolitano tiene una serie de limitaciones por ejemplo limitaciones con relación a las facultades que tiene el ministerio de transportes y comunicaciones concretamente limitaciones con relación a los temas del metro tiene también limitaciones como por ejemplo con relación a la definición del presupuesto o la aprobación del presupuesto pero yo le respondía a este periodista un poco lo que quiero responder en esta línea que el alcalde metropolitano tiene que ser un gran articulador y un gran facilitador para trabajar en conjunción con los demás actores esta es una orquesta y la orquesta no se toca con un solo músico o con un director nada más tiene que haber una orquesta concertada y una de las cosas que queremos nosotros con este plan de movilidad urbana dado que Lima no tiene un plan metropolitano de movilidad urbana es hacer cosas concretas acá y despertar es una suerte de despertador despertar la conciencia para decir faltan estas cosas y hay que desarrollarlas metropolitanamente hablando y claro cuando tengamos eso vamos a tener mejores cosas hace unos días atrás alguien también me decía alcalde esa central de monitoreo de tránsito que ustedes han logrado que tiene un número de semáforos que cada vez se van sumando porque estamos avanzando tenemos ya 22 intersecciones que estamos controlando directamente nosotros la idea es que controlemos todas las intersecciones que son distritales obviamente no vamos a poder controlar las las metropolitanas pero por lo menos es un despertar es un decir esto lo deberíamos de tener metropolitanamente hablando Santiago que se ha mencionado tiene una central metropolitana de tránsito y entonces tienen otra mentalidad y además tienen una serie de elementos que han sido correctamente concebidos hay un sistema integrado de transporte muchísimo más avanzado que el nuestro donde el metro juega un rol donde los BTRs juegan otro rol donde las bicicletas juegan un rol complementario el ensanchamiento de las calles las avenidas para los peatones entonces toda esa concepción es una concepción que queremos nosotros poner sobre la mesa ahora como dijimos al principio de esta conversación esta es una obra perfectible porque es una obra humana no está escrita en piedra gracias a Dios sentimos y eso ha sido corroborado por los expertos que estamos en la buena senda en el buen camino pero obviamente hay que mejorar las cosas hay que trabajarlas hay que ponerlas al día y esto es un tema que dejamos Fernando decía hay más de 100 intervenciones que se van a hacer hay 22 proyectos claramente identificados hace mucho tiempo atrás nosotros soñamos con la posibilidad de tener teleféricos que nos permitiesen hacer que los ciudadanos puedan bajar fácilmente a las playas lamentablemente por miopía política esto se bloqueó hay que romper esas miopías tenemos también la concepción de por lo menos plasmar o hacer que se despierte la iniciativa para que si no son teleféricos puedan ser escaleras eléctricas y si no son escaleras eléctricas pueden ser ascensores Medellín muchos de ustedes conocen Medellín o la realidad de Medellín Medellín tiene dos cosas que a mí me impresionó muchísimo la comuna 13 donde hay escaleras eléctricas para que la gente pueda llegar acceder y que además ha generado toda una transformación urbana ahí donde en ese barrio esa comuna que era peligrosa un sitio cerrado venta de drogas violencia etcétera hoy en día se ha convertido por el dinamismo que se le ha dado en un polo de desarrollo turístico pero aparte tienen también lo que es el uso del teleférico ya no con un carácter recreativo como quizá lo habíamos concebido para Meraflores sino un teleférico con un carácter de transporte y lo han incorporado como parte del sistema al metro y a los alimentadores del metro que hace que esto tenga un concepto que es el concepto de la cultura metro entonces todas estas cosas creo que son las que nosotros queremos plasmar desde Miraflores si me permite solamente para complementar al alcalde porque yo creo que la pregunta suya es muy interesante y ya lo mencionaron los panelistas ¿cómo viabilizar esto si tenemos un problema institucional entre dos instituciones que a veces no se coordinan bien yo creo que la alcalde ha dicho muy bien ese digamos de top a bottom no sé decir de arriba hacia abajo pero yo creo que tenemos que resaltar aquí ahorita por ejemplo tenemos representantes del IMP profesionales tenemos representantes del transporte no motorizado de la gerencia de transporte de Lima de los colegios profesionales yo creo que tiene que venir también del del bottom a top ¿no? o sea en el momento que nosotros logramos 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 cambiar un poco la mentalidad de los profesionales de los técnicos de los especialistas de los gerentes de transporte en general de movilidad de seguridad etcétera nosotros vamos a elevar a nuestros alcaldes estas propuestas y ya se está sintiendo ya hay un consenso yo siento que a nivel de profesionales hay un consenso en que esto es más o menos el camino y que nos estamos encontrando con esa barrera de que los decisores los que toman las decisiones de repente tienen que integrarse entonces vamos a empujar vamos a ser catalizadores del proceso yo creo que el proceso es de arriba abajo y de abajo arriba yo creo que es importante este tipo de eventos yo creo que hay que resaltar eso porque es el escollo que tiene Juan Carlos lo decía muy bien es el escollo muy bonito todo pero si Lima no quiere aprobarnos esto pues la mitad de las cosas no van bueno nuestra responsabilidad viene de arriba abajo pero también de abajo arriba abajo quiero decir digamos los profesionales los colegios profesionales los técnicos que estamos trabajando en esto solamente quería apuntar eso hay que salir de la zona de confort nosotros podríamos quedarnos en la zona de confort y decir bueno hemos hecho algunas cosas muy interesantes se acabó lo que estamos nosotros haciendo es saliendo de esa zona de confort y generando pues con esta visión por lo menos poner esto sobre la mesa tenemos algunas preguntas más ¿no es cierto? gracias ¿ya? ¿se ha aprendido? sí mi nombre es Daniela Freun de WWF primero que nada felicitarlos a nivel de la institución y a nivel personal por este plan que han desarrollado de verdad lo felicito me encanta y quería saber si pensando un poco en el futuro cercano habían incorporado dentro del plan o en todo caso si era lo que podrían considerar la llegada de los autos eléctricos ¿no? es algo que se viene que de hecho estamos empujando desde WWF e incluso ya hay la tecnología ya existen autos eléctricos existen autos híbridos también y los autos eléctricos necesitan lugares donde enchufarse donde cargarse ¿no? entonces tal vez en el diseño de estos nuevos estacionamientos subterráneos se podría considerar dentro de los lineamientos que hayan estacionamientos específicos con cargadores eléctricos para aquellas personas que tengan estos vehículos eso es por el lado de los privados ¿no? y por el lado del transporte público también hay hoy en día buses eléctricos de hecho ya trajeron uno a nivel de prueba y lo van a implementar hay una empresa BID y hay este programa que están haciendo de tener un sistema de buses a nivel distrital urbanito creo que se llamaba y les pediría también que consideren que estos buses sean buses eléctricos ¿no? eso tiene toda una connotación a nivel de salud no emiten contaminantes y también a nivel de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero ¿no? entonces por donde lo vean es un win-win y les pediría que también lo consideren ¿no? esto no tiene necesariamente que ver con el tema de la planificación sino más bien con temas prácticos y técnicos que son beneficiosos muy rápidamente gracias a Daniela Daniela Freund por su intervención ya hay algunas cosas que se van avanzando en ese sentido por ejemplo en el distrito tenemos dos playas públicas una hecha en el año 96 96 97 que compartimos en gran proporción Miraflores y una proporción un poquito más chica San Isidro que es la de Loba Loba Gutiérrez eso fue hecho en el 96 97 y el año anterior entregamos la playa de estacionamiento que está acá a la espalda esa playa de estacionamiento subterránea ya contempla y pongo los dos hitos porque en alguna un poquito más antigua no se contemplaba y ahora en la más moderna si ya se contemplan estos cargadores para vehículos eléctricos fue parte de lo que nosotros exigimos al momento de la concesión y estamos siempre pensando que pueden incorporarse muchas más cosas al plan sin duda lo que dije hace un momento es un plan que no está escrito en piedra y además también desde la perspectiva pública nosotros hemos concebido desarrollar un urbanito que va como lo mencionaba también Fernando a recorrer algunas partes de la ciudad y las características de estos vehículos son características características amigables en lo ambiental hay algunas cosas que se están ajustando porque hay vehículos que no se tienen todavía con las características más modernas que quisiéramos que se tengan aquí en Miraflores pero digamos que estamos dando los primeros pasos en ese sentido ¿Quién te pregunta? Caballero por aquí Gracias Buenos días Luis Quispecandia de Luz Ámbar Primero obviamente para felicitar al señor alcalde al señor Muñoz a su equipo a los regidores que han impulsado este plan que no solamente va de la mano con sus vecinos que están llevando la delantera en nuestra ciudad en promover el uso de la bicicleta lamentablemente son pocas las autoridades o mejor dicho pocos los municipios de Lima Metropolitana que no han entendido aún la importancia de la implementación de este sistema la ley 29 593 del año 2015 obliga o establece que debe incentivarse el uso de la bicicleta una ley que lo promueve para todo nuestro país pero se ve que del gobierno central es muy poco lo que se ha avanzado es muy poco lo que se ha hecho la ley se promulgó en el congreso pero las autoridades correspondientes en todo el país no están haciendo los esfuerzos necesarios sin yéndonos a Lima me gustaría hacer dos preguntas puntuales el año pasado la Municipalidad Metropolitana de Lima publicó un plan precisamente para el uso de la bicicleta para Lima Metropolitana y quería preguntarle a Fernando si el plan que ustedes han desarrollado concuerda con este documento que ha publicado la Municipalidad de Lima y también preguntarle por supuesto al señor alcalde ya que él aspira a ser el alcalde de Lima Metropolitana qué hacer qué proyecto tiene para que esta iniciativa esta idea de promover el uso de la bicicleta sea extendida en toda Lima Metropolitana y cómo llevar a cabo ese proyecto ese plan gracias 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 por la pregunta sí efectivamente bueno tenemos una buena coordinación con la Gerencia de Transporte No Motorizado de Lima y hemos coordinado muchas cosas lamentablemente el sistema por ejemplo de bicicleta pública que estamos desarrollando a través de una iniciativa privada inclusive lo sugirimos en alguna oportunidad a los promotores que se presentaran en Lima porque lo ideal sería que el sistema de bicicleta pública fuera de carácter metropolitano es decir el sistema de bicicleta el alquiler de la bicicleta fuera a escala metropolitana sin embargo por razones que desconocemos no fue así y ellos han ido presentando en varios distritos han presentado en San Isidro que tiene su proceso en marcha han presentado aquí entiendo que han presentado también en la Molina y en Surco creo que también en cuanto al servicio digamos al sistema en cuanto a la infraestructura digamos la coordinación está en que ahora una vez que presentemos el plan de movilidad que estamos en este momento presentando vamos a enviar a Lima digamos nuestro plan de movilidad que ya está en el plan de desarrollo urbano local aprobado por ordenanza y está elevado a verificación por parte del IMP ahí está la red de ciclovías está digamos la propuesta del sistema de bicicleta pública es decir que sí en ese sentido con la parte de transporte no motorizado sí tenemos afortunadamente una buena coordinación aquí está Jenny pues por supuesto que lo esté escuchando atentamente muy bien nosotros y agradezco a Luis Quispe por su pregunta tenemos una visión integral en el tema de la movilidad de la movilidad metropolitana y quiero rescatar algo que dije hace un momento y esa visión integral es la de servir como un gran articulador el alcalde tiene que ser un gran articulador una vez más lo vuelvo a decir en esta visión integral en este sistema integrado de transporte hay cosas que son propias de la municipalidad y hay cosas que son exógenas a la municipalidad pero que tienen que trabajarse todas por igual esto es como ver un gran bosque si nos quedamos solamente mirando uno de los árboles o algunos de los árboles vamos a perder la oportunidad de ver el gran bosque y el gran bosque pasa por cosas que tienen que ver con tener un plan metropolitano de movilidad urbana tener dentro de eso mejoras yo creo muchísimo en los sistemas de BTR me parece que es una solución los buses de transporte rápido el metropolitano creo mucho en eso creo que son soluciones que son menos costosas que los que los metros creo muchísimo en que si nos equivocamos en planificar de repente una vía a través de un BTR puede también ser corregida más fácilmente sin tanto impacto como podría ser un metro imagínense corregir la línea 2 del metro es complicadísimo y en eso estamos por eso es que hay menos del 20% del avance es increíble el otro día lo veíamos con los técnicos del transporte de metro y lo veíamos también con economistas que están participando en financiación de estos temas la gran preocupación que hay que el avance no sea ni siquiera el 20% y mucho tiene responsabilidad el estado por no haber liberado espacios y entregado espacios las tuneladoras están paradas ahora entonces esa es la gran pregunta y si nos vamos a seguir analizando el tema del metro el gran plan que había era tener seis líneas ahora los técnicos hablan de siete líneas y ya están delineando siete líneas pero en el interín la línea tres y la línea cuatro están revisándose de nuevo y van a tener la gran pregunta es si eso va a tener que pasar por inversión si lo van a poder hacer directamente la línea tres que nos interesaba directamente aquí en Miraflores porque venía desde luego los cabitos por todo Benavides Larco seguía por la avenida Arequipa y seguía su ruta ya no va a tener la conexión con la línea uno ya no vienen los cabitos porque dicen que según estudio de demanda ese tramo los cabitos Larco no iba a tener tanta demanda de gente entonces están pensando iniciar la línea tres aquí en Larco con Benavides entonces son preguntas que tenemos nosotros por lo menos que plantearnos y buscar respuestas muy rápido pero esto además viene con ampliaciones de lo que son el metropolitano alimentadores correctamente bien integrados y el tema de la bicicleta también juega un rol especial Fernando acaba de decir que lamentablemente se ha comenzado a poner las cosas con iniciativas privadas aisladamente en distritos como San Isidro San Borja otros y Miraflores pero eso no es tan malo yo creo que si las cosas no nacen de arriba hacia abajo pueden nacer de abajo hacia arriba como también se ha mencionado Santiago otra vez pongo este ejemplo comenzó así y han comenzado las comunas que los llaman ellos a integrarse a un sistema salvo una comuna no voy a decir el nombre para que después no me caiga ninguna crítica al respecto pero hay una comuna que no se ha integrado que tiene su sistema propio de bicicletas y entonces uno puede tomar una bicicleta en cualquier parte de Santiago y movilizarse salvo a esa comuna entonces yo aspiro a que acá comience por lo menos de abajo hacia arriba si es que no hay una situación que viene desde la cabeza metropolitana y que esto también nos lleve a despertar este ayornamiento que necesitamos tener en nuestras decisiones administrativas nos lleve a despertar para poder tener también un mejor sistema en ese sentido ahora que otras cosas más se necesitan nosotros estamos estudiando la posibilidad también de poner al día este proyecto de hacer tres círculos periféricos que permitan alimentar o distribuir el tránsito de Lima por zonas periféricas los tres anillos viales esto ya se ha discutido mucho hay que tomar algunas de estas ideas y ver si podemos utilizar ese 60% de la infraestructura que ya está construida no hay que inventar el agua tibia dicen algunos hay que ver si ese otro 40% que se necesita hoy en día lo podemos llevar a cabo para tener estos tres anillos o sistemas periféricos que también complementarían el tema del tránsito y entre otras cosas más por ejemplo integrar claramente el tema de los semáforos en todo Lima esa visión de por ejemplo lo que hemos visto aquí en Miraflores nosotros podemos manejar 22 intersecciones y nos está sirviendo muchísimo para poder dar algunos flujos mejorando ciclos o cortando ciclos para que haya una mejor movilidad pero en fin hay muchas cosas por hacer creo que estamos con el tiempo un poco vencido pero tenemos un par de preguntitas creo dos dos y cerramos el tema por favor Ana María muy buenos días señor alcalde de verdad también me sumo a las felicitaciones a su persona porque tiene esta preocupación en mayúsculas sobre la movilidad urbana felicito las ponencias que nos han dado un panorama amplio una visión amplia y mi inquietud iba directamente al arquitecto Fernando como limeño Lima crece como una bestia crece todos los días ya no únicamente se habla de la vieja Lima sino la nueva Lima y Miraflores es un distrito vanguardista en esa idea de ahí que viene mi inquietud sobre mucho se ha hablado de las bicicletas y como me hubiese gustado hablar sobre la semaforización para bicicletas adicionalmente se ha hablado de que se venden 100 mil vehículos al año en la gran ciudad de Lima pero también se debe que ha aumentado galopantemente aritméticamente la venta de repuestos en motos y es más hoy en día hasta es un peligro delincuencial adicionalmente una vecina ha mencionado el tema de los carros o autos eléctricos pero yo sé la preocupación de nuestro alcalde sobre el adulto mayor hoy en nuestro distrito hay muchas sillas de ruedas y sobre todo observo que hay muchas sillas de ruedas eléctricas mecánicas para el adulto mayor y adicionalmente hoy estar observando con un dolor de cabeza un dolor de nervios el exceso de claxons bocinazos en intersecciones porque vemos la carencia del apoyo del propio serenazgo a la policía de tránsito cuando consulté y conversé por la comisaría central de Miraflores me daban a entender de que apenas de la avenida 28 que es la central de la policía de tránsito enviaban a nuestro pequeño distrito de Miraflores 30 únicos policías de tránsito para resolver el infierno de bocinazos y claxons que sufrimos los vecinos de Miraflores el detalle era el apoyo de nuestro propio serenazgo a la policía de tránsito para hacerlo más viable por ahí iban mis inquietudes como vecino pero a la larga también sé que crecemos impresionantemente como ciudad de ahí que buscaba algunas respuestas y un panorama amplio al final felicito realmente la visión vanguardista de nuestro alcalde y que espero que esto no quede en una utopía sino justamente una realidad porque usted ha tocado las cercanías del Teatro Marzano una remoción turística para lo que es las cercanías de la Tarumba el Centro Cultural Porras Barnechea como la Casa Ricardo Palma de Miraflores y yo saltaría de alegría si eso se logra en un cortísimo plazo felicitaciones señor alcalde la siguiente pregunta señora Ana María gracias buenos días señor alcalde buenos días señores regidores asistentes y al público en general quería felicitarlo alcalde por la presentación de este plan de movilidad sostenible este plan de movilidad urbana y además felicitarlo porque usted es uno de los seis alcaldes debo decirlo públicamente de los 43 alcaldes que está convencido que las ciudades están hechas para las personas y que ha implementado políticas públicas en favor del transporte no motorizado yo más que una pregunta lo que quería era expresar el deseo de que se implemente este plan y continuar ofreciéndole todo el apoyo de Lima como lo hemos venido haciendo desde transporte no motorizado desde el año 2015 y desearle mucha suerte estoy segura que si usted presenta un plan similar a este para todo Lima va a tener mucho éxito en sus propósitos y los objetivos que tiene gracias muchas gracias gracias por esas palabras hay algunas preguntitas más creo que hay varias manos levantadas pero priorizamos yo quisiera tenemos cosas que hacer me gustaría priorizar una pregunta más no sé con quién pero por favor para ir a cerrar Rodolfo Castillo de la regional Lima de Colegio de Arquitectos del Perú ante todo las felicitaciones a la Municipalidad Distrital de Miraflores por este esfuerzo de plantear su plan de desarrollo plan de movilidad urbana sostenible tuve la oportunidad en el año 96 de ser jefe del plan de desarrollo plan urbano distrital de Miraflores 1996 2010 y me hizo recordar de que cuando trabajábamos el plan siempre poníamos el mapa de Miraflores pero nunca borrábamos los distritos alrededor de Miraflores porque decíamos que había que planificar Miraflores siempre de manera integrada con los distritos que están en el entorno de Miraflores por la continuidad de las vías por la continuidad de los espacios públicos por la continuidad de los recorridos del transporte urbano etcétera etcétera entonces este mi digamos sorpresa por llamarlo de alguna manera y a la vez una recomendación para la para el equipo técnico es que los planos que se presenten del del plan de movilidad urbana de Miraflores no solo presente a Miraflores como si fuera una isla y alrededor de eso no existe nada alrededor de Miraflores existen los un grupo de distritos como los que han mencionado San Isidro Surquillo en fin todos los demás y hay muchas cosas que hay que plantearlas tomando en cuenta la posibilidad de la continuación de lo que se va a hacer en Miraflores y que se pueda proyectar a otros distritos ejemplo ciclovías de la avenida Arequipa no termina en Miraflores no termina en el plano de Miraflores y después se vuelve nada hay continuidad hacia otros distritos entonces siempre planificar el distrito de Miraflores pero siempre poniendo alrededor los otros distritos que están en el entorno para abrir la posibilidad de que hay muchos proyectos que no se quedan solo en Miraflores sino que tienen posibilidades de integrarse hacia los distritos aledaños y de esa manera como decía el señor alcalde partir desde abajo entre un grupo de distritos que tienen esa iniciativa y ir subiendo y ir subiendo muchas gracias muchas gracias también una brevísima reflexión sobre eso son vistas lo que se han podido apreciar ahora pero la concepción de mirar el tema de una manera más amplia está y las pruebas están referidas a que por ejemplo estamos proyectando el famoso puente de la amistad con San Isidro porque consideramos que debe haber una como dicen algunos una solución de continuidad de malecones cuando uno y fíjese lo interesante que es esto este puente está concebido para ciclistas y peatones o peatones y ciclistas si uno viene por la Sala Berri desde la Anunciatura por decirlo ahora que ha estado el Papa en nuestras mentes cuando uno ha ido a la Anunciatura puede apreciar que toda la Sala Berri y esa es una gran ciclovía metropolitana y hay que resaltar ese gran trabajo metropolitano baja hasta la Pera del Amor bordea la Pera del Amor y entra al malecón de San Isidro ese malecón es un malecón de unos no sé será 800 900 metros lindísimo el malecón pero se encuentra con un corte natural que es la Bajada San Martín y además con un tráfico peligrosísimo para los ciclistas no me dejará mentir Jenny Samanés entonces lo que vamos a hacer es le vamos a dar esa continuidad y eso es una visión para que el que viene de Magdalena Pueblo Libre San Isidro y de Lima metropolitana pueda pasar por estos dos distritos conectarse y seguir hacia Barranco más adelante como quisiéramos poder hacer también otro puente hacia Barranco son cosas que están pensadas y de alguna manera diagramadas también otro de los temas que estábamos viendo que es muy importante es que y lo resaltó Fernando al inicio de su exposición la cantidad de viajes que se producen aquí a Miraflores o gente que pasa por Miraflores la gente que pasa por Miraflores no necesariamente es Miraflorina entonces todo el trabajo que se está haciendo también es para beneficiar a estas personas y esta información la tenemos gracias al uso de Big Data o sea la información que se está tomando continuamente cuando todos nosotros salimos de nuestras casas con nuestro celular estamos mandando información a algunas celdas y estamos diciendo por dónde hemos pasado cuánta gente ha pasado cuánta gente salió por decir algo de Pueblo Libre pasó por Miraflores camino a Barranco cuántas personas vinieron de Barranco a Miraflores esa información se ha tomado en cuenta para hacer este plan lo cual es muy importante muy interesante entonces se ha querido y de hecho se ha tenido una visión un poco más allá de lo dibujado pero si tomamos la sugerencia la hacemos nuestra la agradecemos y esa es la idea poder abrir este plan no para que nos digan 20 sobre 20 no queremos eso lo que queremos es que como un elemento que ha sido concebido con la mejor buena voluntad podamos simple y llanamente hacer una crítica constructiva continua para tener algo cada vez mejor y tener productos en beneficio de los ciudadanos finalmente estimados amigos yo quería decirles que entre las cosas que estamos nosotros propiciando y plasmando le estamos poniendo mucho énfasis a la recuperación de los de los espacios públicos si no me quieren creer a mí ahora que salgan dense una vueltita a la municipalidad vean esta calle peatonal que antes era semi peatonal hoy en día es un espacio público donde hay un intercambio cultural donde se construye ciudadanía donde la gente llega a tener un momento de relajo de diversión de conversación de sentirse mejores ciudadanos de ser mejores limeños y si seguimos por la calle Lima y continuamos hacia el pasaje Los Pinos es otra zona que hemos recuperado también hemos puesto algunas esculturas la calle Descanseco que está acá a la espalda también se volvió una calle peatonal y eso nos ha ayudado muchísimo en muchos de los aspectos que este plan tiene pero soñamos con cosas como por ejemplo poder plasmar este puente de la amistad que además muestra que el trabajo conjunto entre dos comunas o entre dos municipalidades es posible soñamos también con la posibilidad de tener y ya está en proceso de licitación nuestro urbanito soñamos en que la parte alta y la parte baja de la zona del distrito se pueda intercomunicar para llegar fácilmente a la playa y por qué toco el tema de la playa porque también tiene que ver con un tema de algo que es más amplio a lo meramente distrital la Costa Verde es de todos es el espacio de recreación mejor que tenemos en nuestra ciudad de Lima entonces tenemos que potencializar ese espacio hacer que esa playa sea realmente una playa utilizable por todos los ciudadanos porque algunos pocos no más van a poder tener acceso a las playas yo siempre he pensado que las playas son de todos los ciudadanos como lo dice la constitución también entonces hay que potenciar eso en fin todas estas cosas están plasmadas y agradecemos pues a todos ustedes por su presencia en esta jornada que ha sido un poquito más larga quizá de lo que esperábamos pero muchas gracias por estar aquí en nuestra casa en Miraflores aplausos aplausos Gracias.